Cuando Arde el Verano Martínez Líguez Raúl Noguera Cuando arde el verano y brilla la luna en la noche azul Se estremece el estero que acuna su imagen plateada de luz Y los grillos a solas cantando desgarran su sueño de amor Rumoroso reflejo de las añoranzas de mi corazón Las chicharras crepitan volcando en su canto el gozoso esplendor Del ardiente verano que viste de grana los eigos en flor En mi sangre navegan la noche, la luna, los grillos y el sol Y me canta en el alma como una chicharra florido el amor Cuando Arde el Verano madurando mis ansias En la miel de tu nombre se deleita mi voz Cuando Arde el Verano en la piel encendida Ríe el viento del norte con el corazón desvelado de amor Cuando Arde el Verano en la piel encendida Ríe el viento del norte con el corazón desvelado de amor Ríe el viento del norte con el corazón desvelado de amor